bueno 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 gente rambiutitas rambiutitos lápiz keeper no me gustó me costó un montón en el final del vídeo anterior se puede ver que estaba me faltaba casi todo para desbloquear el camuflaje oro bueno llegó el momento vamos a ello ahí la tenemos no me gustó jugar con este arma creo que es la que una de las que menos me gustó de las que probé pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede necesito tres bajas con tiros a la cabeza como siempre eso me lo guardo para lo último para que el vídeo vaya de eso o sea tenemos 97 de 100 bajas a la continuidad a la cabeza o sea que ahí vamos o con con tu la con con 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 5 6 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 11 13 15 15 16 16 23 21 21 22 22 23 23 bueno, bastante, voy así como guadaneazo, ya como Rambo no quiero que desbloquee no, 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 no no, 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 miren esto, activé una bomba nuclear con el, a ver si me deja tirarla, me habla y me pongo a activarla, yo también soy más boludo, bueno, la puedo tirar, activé un nuclear agachado con el... agachado con el... como se llama? un video con el machete no se vea es un grande, aguanta a Johnny Rambo habré desbloqueado el oro del machete también y se viene un video especial y se muere un video con Mook y con... yo soy de metal, necesitaba veintipico no, no se, no se, no se, no se... muy bien ay, que buena partida si desbloqueo las dos armas, no? la Peacekeeper y la... necesitaba tres y conseguí cinco bajas con tiros a la cabeza yo creo que la tenemos que tener, señores damas damitas tiene que ser nuestra mira wow, yo diría que este también voy a parar un segundo no 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 148 iba a poner la torreta pero al pedo a ver, veamos veamos rambiutitas, rambiutitos que sucedió jajajajajajaja MVP agachadito a ver ahi en el medio de todo lo... el mapa bueno lo logramos acá estamos vamos a dejar dos segundos lápiz keeper mk2 oro se puede ver ahí abajo a la derecha al lado de las tarjetas y el machete oro y también platino bueno y ahí queda el vídeo vamos a ir al ritual de final de vídeo lo vemos vamos machete en oro y peacekeeper mk2 oro siguiente continuar y vamos al armamento peacekeeper mk2 armero y lo típico vamos a equipar y ya no lo digo más no sé a mí no me gustó mucho este arma no sé ustedes qué opinan si tienen alguna configuración alguna opinión creo que de todos los rifles de asalto los fusiles de asalto es la que menos me gustó y ahora el arma que más me gusta a mí y ésta nos queda poco que vendría a ser fuera de rh y ahora la fr 556 y estoy contento porque es el arma que más me gusta así que equipamos rápido vamos al armero arena todo dragón todo astilla poquitos nos quedan 19 bajas a larga distancia tigre todo selva nada nos quedan 22 no bajas continuos a la cabeza y reptil ya está serían 22 bajas continuos a la cabeza y lo que dije no me acuerdo y 19 bajas a larga distancia bueno así que nada esta es la próxima arma y nos vamos y ya después veré voy a cambiar el machete por otra arma de mano pero ya lo verán en el siguiente vídeo nos vemos